A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamar A mi familia, a los que siempre firme están Y me pregunto, ¿dónde tal les vas a fallar? Y hay una chidita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice, pues ni modo en el pasado estar Y a esa abuelita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo A veces que en otro día casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas no me desastro Pero hay igual la meta Andar a pie o del año la camioneta Va a ser de todo pa' llegar hasta la meta Al corta capa para tumbarlos en la piensa Mi compadre de ojos verdes Yo no debo acá estatura Son los que al final he estado Y conmigo siempre ando en contar No digo nombres, no más, para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Y la verdad Solo ensego lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un juega yo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos le juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé la trayectoria Viejas fue la de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Sin mamá Min amén Mi casa Min Min Dis Min